Bueno pues, mucho gusto Somos conscriptores Son las navidades con la hipovita Pues se llamaba Charlie Si, se llamaba Charlie ¿De aquí de San Salvador son? Si, de aquí Bueno Es de la primera capital Vamos al Tagadá Nosotros andamos buscando el Tagadá Vamos para allá, vamos también Ah bueno, vamos entonces Usted porque no vio un chiste ¿Qué cosa? Me da risa que mi tía Gladys estaba ahí Y como cuando andamos así La gente le dice foto, foto, aquí va Entonces vino Jessica y le dice ¿Me regala una foto? Sí, 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 le dice mi tía Gladys Y cuando volteé a mi tía Gladys a ver Vio que era la Jessica Pero esta idiota me la hizo Dice mi tía Ay, qué linda tu cara Ay, obvio, soy la princesa de 4K Obvio 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 Eh, me regala por favor una bebida ¿Cómo? Vio Bien, cómo se vio, linda Rica, rica Te ve bien preciosa Te ve bien perra Me dice, me dice la Layali No me refugies Lo que pasa es que no, no, no cae Aquí la hermosura No, 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 no cae aquí la hermosura Por favor, gracias No cae aquí mi hermosura Gracias No, perra Después se va a hacer pipi Perra 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 No, pero la mona sí es como bicho. Si la golpea va a pegar, es porque me querés. Y lo llevo con tiempo. Beso, 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 beso. No, porque bailes sonar así antes. Beso, beso, beso. Ay, qué lindo. Qué lindo, el amor. ¿Cómo es que viva el amor? Este, ¿cuánto va a liar este video? Ah, un mes, dos meses, tres meses. Ok, gracias. Tener de vida. Sí, ya mañana empiezo. No. ¿Qué ganó? Algo más para la perra. Ah, esto es para hacer dibujos en los cuadernos. Sí, sí. Ay, sí, es tan bueno. No, no. Don Johnny. Foyó y su perrísima, ok? Ok, es perrísima. Una bolsera. No, 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 no. Ah, es una bolsera. Quiero ver. Ah, no. Ya sé, ¿qué es eso? Eso sí lo sé. Es para... Increase my confidence in performance in both big and small surf. Ah, qué grande, vos, qué feo. Hola. Hola. ¿Cómo para hacer dibujos o no? Fíjate que la paja... ¿Cómo es depresión? La paja que te daña es como para enfocarte. Ajá. Para sentirte más, 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 más confiado de vos mismo. Más concentrado y más confiado de ti mismo. Ya vio, Don Johnny. Más conérselo, ya va a ver. No, 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 no. Bien. No, 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 no. Y ahí van a andar los tres. Como choque. Cuidado, 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 cuidado. A ver, está el marido del esposo por ahí. ¿Qué es eso? a la única forma que ya puedo ganar como cuantos tiros por un dólar cuando fue a 150 me quiere dar un recuerdo que tiene que sumar pues la pelota valió toda la de que todo muy caro todo ya voy a jugar y aquí al final se van sumando todos y el resultado de último es el premio que se gana el número 4 4 la misión que son los números bajitos 1,2,3 que lo busquen entre los más bajos y el puntaje más grande es el peluche al 6 le estoy tirando entre más grande es el a números pequeños 4 4 y se acabó la cora no, 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 todavía no madre es pavado es pavado es pavado, ahí era está perrísima perrísima cava cava don Johnny ganando un adecedario el de más pequeño es el número más grande el peluche el de más pequeño es 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 jajaja chiqub a ver Yo sí sé, usted. Mientras yo... Paso punto distinto, vaya. ¿Otra vez? ¿No se va a quedar así, cama? No. Va, denle, pues. Pero dale. Hasta que se gane uno de esos, si no, otra vez se daño. Otro, vaya. Tírenlas todas de un solo. Vamos a ver quién hace. Entre más pequeños el número, más grande... No, cama, no llevas caso al diario. Oiga, oiga, oiga. ¿Qué dice? Entre más pequeños el número, más grande es el premio. No. Tienes que sumar, hijo, siempre. Muchas gracias. ¡Ah! ¡Eh! ¡Salta cuerda, esto sí! Vamos a ver, para que hagan ejercicio todos los días. ¿Vos querías un salta cuerda? Gracias. A veces es cierto que hace ejercicio. Si yo consigo un salta cuerda, prometo que le hagan ejercicio. ¡Vaya! ¡Diez por un dólar! A ti nos gusta ver que cuesten un dólar. ¡Vaya, le voy a dar al diablo! ¡Guay! ¡Son diez, cama! ¡Son diez, son diez! ¡Ojalá le eche toda! ¡Vamos a ver, mamá! ¡Mire, ya va a ver! ¡Uy! ¡No sé, pero... ¡Mama! ¡Médate esto! ¡Y lo metí en un cañarrica! ¡Sí! ¡Yo quiero! ¡Casi te regalamos! ¡Serío no! ¡Yo, yo! ¡Voy, Messi! ¡Voy! ¡No! ¡Uuuh! ¡Un cañarrica! ¡Un cañarrica! ¡Sí! ¡Véntela! ¡Fando, fando, 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 fando! ¡Dale, papá! ¡Dale! ¡Dale! ¡O sea que la cerveza se gana uno! ¡Una patroica! ¡Ah! ¡Dale, dale! ¡Vaya en el venado! ¡Ay! ¡Ven para acá! ¿Cuánto cuesta? ¡Mírenme, mírenme, mírenme! ¡Uh! ¡Fando, fando, 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 fando! ¡Eso es para las heridas! Yo y usalo porque es el puro alcohol. ¡Lulo! ¡Lulo! ¡Ahí está! ¡Qué mejor es la verdad! ¡Lulo! ¡Ah! ¡No importa! ¡Es que eso sí huele demasiado fuerte al alcohol! ¡Eso es el puro alcohol! ¡Miren! ¡Es que te golen de todo chupo! ¡No, pero medio fresco! ¡Oh! ¡Es puro alcohol! ¡No, pero medio así! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Portalo para cuando la chupen! ¡Ah! ¡Ah, cierto! ¡Un trago y revive! ¡Sí, la alina! ¡Ay! ¡Ay no, diablo! ¿Usted que me dio una? ¡Dame una! ¡No, la llave! ¡Más! ¡Ay, qué salado! ¡Ándelo, ándelo! ¿Cuánto vale? ¡Cuánto vale! ¡Ah, 100! ¡Sí! ¿Cuál es eso? ¿Cuántos regalos? ¡No, mames! ¡Qué genial! ¡Es cierto! ¡Un doble! ¡Nada! ¡Perviso, por favor! ¿Cuál quiere que te pegue? ¡Ese fue lo mismo de Yoni! ¡Cuál molito! ¡Ese! ¡Ese! ¡Uy! ¡Uno a mí! ¡Yo se lo gano! ¡Yo se lo gano, cama! ¡Yo se lo gano, cama! ¡Uy! ¡Yo se lo gano! ¡Yo, cama! ¡Otro, vamos! ¡Uno, yo! ¡El último! ¡No! ¡Cinco! 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 que se ganó, que se ganó como ha caído yo quiero, yo quiero ay que bonito esto en tercera dimensión para ver Kiko para ver Kiko le ayudamos Kiko a la roja a la celeste casi, casi con buena punta a la celeste le ayudamos Kiko solo uno solo uno el señor decía hace rato quiere pasar esplendió uno, es el más grande que mi puta va a ganar es la lotería es la lotería pero en la grande escada dame a mi ay chico te habla a ver siempre se gana algo dale sin miedo solo uno siempre se gana cinco, cinco, cinco hay más juegos un dólar con el tiro entonces dale, está bien vaya vaya 3, 3, 3 le grite que no iba vale último, último ¡cuatro! que suerte 4 premios 3 pelotas premios grandes mete 2 vaya te toca porque 4 va a usted me lleva a usted le regalo uno grande uno grande apáyame ya le toca a usted vámonos vámonos uno con cuatro con uno con uno me falta uno fueron cuatro adentro cae el otro fue la que me voy a llevar a los dos la levanta la levanta la levanta